Otra Otra Bueno pues Ahora si nos despedimos ya con el último tema Una versión Que si eres un batallero de verdad La tienes que reconocer por luego Y este tema se lo queremos dedicar A Cristian A todo el puto Apple Y a todos los putos penudes de la banda Gracias por haber venido aquí hijo de Y la canción Pesa que hubo una frase así como Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!